hola hola les doy la bienvenida a este su canal papelería y novedades mari pues chicas tenemos aquí un nuevo vídeo de compras por comisión son en realidad muy poquitas cosas pero si les quería enseñar porque pues chicas ya cerraron bueno si pues ya no están los de precios locos ya no están ya se fueron no había podido avisarles por una u otra razón pero está otro otro de ropa que igual es barata pero pues nada que ver no es mezclilla es ropa económica pero de tela voy a ver si puedo comprar aunque sea unas prenditas para enseñarles la calidad o yo decirles la calidad pero presión locos ya no está sale definitivamente ya no está he tratado de comunicarme con andy pero no me contesta no sé la razón pero no contesta para saber qué sucedió qué pasó y no pues nada pero bueno chicas les traigo pues ropa y otras cositas más tenis y este pues a ver qué les parece vale vamos a empezar con los tenis chicas estos tenis los compramos en la calle de florida esquina con guatemala sale ahí están están en la calle nos tienen un local establecido por lo tanto pues no me dieron nota ni nada pero están ahí donde les digo en lo que es así calle florida así y en la mera esquina de este lado así como vas entrando por peña así como vas entrando de este lado a mano a mano izquierda vale en la mera 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 esquina de florida y y guatemala vale compramos todos los tenis que les voy a enseñar son de 200 pesos no les voy a decir es una calidad premium pero pues si están están buenos están tan bonitos estos son del 23 y medio y la verdad pues si me gustaron vean 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 están la verdad están muy padres y pues se me hicieron económicos vale compramos estos estos de acá vean estos también son de 200 estos son del 3 vean vean los vuelvo a repetir no es una calidad premium pero me agradaron estos me agradaron un poco más porque estos si están cocidos chicas no se alcanza a ver en el vídeo creo pero estos son cocidos chicas estos me agradan un poco más porque están cocidos y según yo y mis nervios pues duran un poco más así cocidos no se alcanza a ver pero aquí se le siente la costura ah miren ahí si se alcanza a ver la costura ya vieron y pues les vuelvo a repetir o sea no 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 están así como que guau pero pues si me gustaron si me agradaron y yo les voy a decir qué tal aguantan si son aguantadores y si aguantan la friega porque pues estos tenis son para mis hijos los que les enseñé de cuadritos son para la niña este es para mi hijo el más pequeñito que en casa en el mismo número y este es para el niño de la secundaria le gustan así estos colores de mírame muy de lejos a él estos son más de tela gestos de plástico y todo lo demás es de tela y pues me gustó el diseño le gustan así vean ahorita anda así como que la economía medio floja por eso compré así tenis tan tan baratos pero pues vamos a darles una oportunidad a ver qué qué tan bien salen más estos porque este niño es el que le da en la torre a los tenis pero si de volada llámese caro o llámese barato parejo le da en la torre creanmelo a él no le interesa si son de dos pesos o de dos mil pero le dan en la torre al mismo tiempo por eso no me preocupe tanto por esa parte chicas pero bueno ellos están ahí ya les dije dónde fueron los que más me gustó la calidad y el precio porque en todos los demás estaba exactamente la misma calidad pero estaban arriba 20 pesos 30 pesos o hasta 50 pesos y ahí fue donde estaban un poco más económicos y créanme y créanme chicas que es exactamente lo mismo no les voy a decir hoy soy expertísima en tenis pero pues yo creo que sí porque les vuelvo a repetir mi niño el de en medio el de la torre a todo el tenis que le compro llámese de marca ya me sé patito ya me sé clon llámese lo que sea le da exactamente igual en la torre le dura nada más dos meses chicas del precio que sea nada más le duran dos meses y por eso con él ya opté a comprarle pues económico porque pues de que le den la torre en dos meses a 200 pesos a que le den la torre a 400 600 hasta 800 pesos pues digo no mejor a 200 pesos porque créanme a él no le interesa de que precios son es la misma cosa y bueno chicas fuimos a aquí si me dieron nota vean fuimos a artículos kawaii ara ellos están en venezuela 45 interior 6 ellos están de lo dentro de lo que es plaza venezuela chicas y ahí compramos fol de broche carta transparente a 6 pesos chicas por docena suelto se los dan a 7 y bueno digo no bajan mucho pero pues algo es algo porque esto yo acá los doy a 12 pesos vean pero está bastante grueso está bastante grueso el folder vean este es tamaño carta chicas yo quería oficio pero estaba agotado en ese momento vamos a regresar por el oficio porque me agradó está bastante grueso y bastante bien hecho y se me hizo no así como que súper económico pero sí dentro del rango de lo aceptable y pues me gustó sale todos están exactamente lo mismo no les veo el caso enseñárselos uno por uno porque todos es lo mismo sale pero me agradó el precio y me agradó la atención también vamos a ver si posteriormente nos permiten hacer un video de ahí porque tiene buenos precios en unas que otras cosas como en todos lados chicas hay algunos precios que si están arriba pero pues la gran mayoría de lo que vi está a muy buen precio aquí en la papelería me buscan esta gomita mucho me la buscan chicas vean que cosa tan preciosa es esta goma es para ponerse a los lápices bueno ese es un color no pero este se lo ponen así a lápiz chicas vean y es una gomita y aparte de todo pues se ve súper kawaii no vean hay de esta de cupcake esta que dice love vean o sea hay de muchas 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 muchos modelos chicas vean este es un trendecito este es un corazón traté de traerme las más grandes chicas porque hay unas muy muy pequeñas y pues prácticamente todas las voy a dar al mismo precio vean sale les quiero enseñar todos los modelitos porque de verdad están bien cucos todos traje de traté de traer todos los modelitos chicas porque de verdad todos están muy bellos vean vean que están bien bonitos la verdad están bien bonitos de los dos tiene el dibujito y de verdad chicas estas gomas me las buscan mucho acá una vez traje nada más como tres o cuatro y no me acuerdo en dónde venían incluidas no me acuerdo pero de repente tardaron así como que un montón en salir y esa es una paletita pero de repente fun se acabaron así como de volada y estuvieron pide y pide y pide y yo no las hallaba chicas y donde las hallé me las daban a cinco pesos yo dije no 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 están bien carísimas yo las doy a eso dije no pues como a como las va a tener que dar mínimo a ocho pesos para que se vendan y pues no me las van a querer comprar porque ya las estaba llevando a cinco y para subirles tres pesos de un jalón pues está cañón y aquí las conseguimos a dos pesos con cincuenta centavos estuvo genial pero son mínimo diez piezas chicas sale para que te salgan a ese precio son mínimo diez piezas y pues yo me traje como veinte chicas porque les vuelvo a repetir estas si me las están buscando mucho y aparte cuando llegué yo ahí ya no llevaba yo mucho dinero y pues vi los folders y pues me metí a babosear me metí a ver y todo y pues te encuentro las benditas gomas chicas y dije hoy es cuando y me traje estas poquitas porque pues si me las están pidiendo y bastante chicas eso fue lo único que compramos chicas porque de verdad ya no llevaba yo dinero para comprar más cosillas que vi ahí pero si tienen muy buenos precios te manejan precios desde una pieza me comenta la chica que por docena baja un poco ya vieron que baja un pesito y pues digo un pesito por pieza pues ya es algo ya son doce pesitos por ejemplo en los folders estos suben por pieza te los dan a cuatro y así para que te los den a dos cincuenta son mínimo diez piezas y pues a mi se me hizo muy bien muy bien muy bien y pues ya les puse ahí la dirección por si se quieren ir a dar una vuelta hay un montononon de cositas muy kawaii ahí y pues vamos a ver si nos dan chance de hacer un videito de ahí si no pues ni modo chicas yo voy a tratar de hacer el intento pero pues si no se puede pues tampoco vamos a rogar verdad pero bueno también compramos chicas estos son herramientas como de dermatólogo para los puntos negros para el acné porque ya ven que mucha gente se los quita así como que ahí no puedo ahí está se los quita la brava y miren trae este que es este para los puntos negros en sí vean ahí tiene el bojerín acá también tiene un bojerín este es para que le piques cuando no pueda salir el que trae la punta ya vieron y acá también trae exactamente lo mismo se viene protegido para que no te piques este también es un pico más largo este también es acá la cosa es que son cuatro piezas chicas yo me traje nada más cuatro este es igual lo mismo pero este viene como en gancho ya vieron y todo está en lo que es este circulito abajo ese circulito me parece que es para que le pongas ahí en el punto negro y la pachurras así y salga y me traje cinco piezas chicas sale porque pues no 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 sé qué tanto se venda no sé si lo pidan y estos costaron 40 pesos cada uno se puede decir que 10 pesos cada uno y de regalo el estuchito no sé esto nos vamos a dar aquí en 70 pesos a ver qué tal sale a ver cómo funciona no sé y pues a ver sale chicas eso lo compramos ahí dentro de la plaza este argentina pero no me dieron nota ni nada chicas pero pues ahí es cuestión de que pregunten porque ahí todos manejan todo eso de uñas y eso así y uno que otro puesto tiene unas cositas así como esa y ese lo manejaban en tres locales y en uno es en donde lo daban un poco más económico que fue donde yo lo compré vale vamos a un lugar que se llama Dora Fashion y ahí venden ropa chicas ahí venden ropa muy muy económica ellos están en calle del Carmen número 53 número 54 local C ahí está el número de teléfono y les voy a enseñar lo que compramos ahí chicas compramos este como tipo pants vean todo esto es pedido chicas vale este es como tipo pants la verdad viene muy muy suave la tela y pues esta es tiene resorte y aparte tiene aquí para que le amarres y pues te amolde mejor no ahí está este es este me parece que un italia o no espérenme vean está muy coco vean y este viene con manga corta este es pants pero ahorita para los calores que estaban están con todo ya pues dice que es 95 por 95% algodón 5% uretano y 5% expandex ah ya lo entendí 95 algodón y 5% expandex o que sea que licra vale o sea es algodón chicas vean y pues si estira bastantito sale este costó espérenme tantito espérenme porque esto viene por 63.75 105 pesos chicas este costó 105 pesos vale esta no te lo manejan por modelo ni nada sino por número por número chicas también compramos este pantalón que también me pareció muy bonito vean este también es con resorte también estira este es talla L este si tiene la talla chicas y este es B541 este costó 65 pesos chicas me hizo súper económico cabe mencionarles que para que les den estos precios tienen ustedes que comprar mayoreo de 3 piezas de mayor de 50 pesos porque también compramos esta blusita que es de 50 pesos pero estos no las cobraron aparte para que nos dieran estos precios compramos esta que les enseñó ahorita este y este de acá vale que me encargaron esta ropita y pues yo me fui para allá chicas para que vieran este también es tipo pants pero yo traté de comprárselos así de manga cortita vean vean está bien bello el oso ahí vean este es con cierre vean 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 y el pantalón es igual que el otro vean 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 ve por ciento de expande salen es aquí dice sale y este tuvo un costo de de 125 chicas estoy yo imagino que está un poquito más caro bueno estuvo un poquito más caro más bien porque este es con cierre y con gorra sale más que nada es por eso porque tiene gorra y tiene cierre por eso salió 25 20 pesos más caro que así y en la compra de estos tres ya me hicieron el precio de mayores porque si no le sale me parece que 20 30 pesos más dependiendo la prenda y pues para evitarnos eso pues compramos esas tres y esta playera costó 39 pesos de verdad que esta playera me sacó mucho de onda bien está muy bonita la verdad ya ven con esta de moda todo esto así este va a los hombros es a los hombros chicas y vean es como tipo ombliguera de manga larga y está mi hija la quería esa se la compra mi hija porque aquí la quería y la quería y la quería y la quería y aquí me la daban en 150 chicas es no les va a decir que si está exactamente la misma hoy bien la misma porque pues no no les voy a decir mentiras pero de que era muy parecida era un cacho de tela y cualquiera yo le dije así a mi hija de los que no manches y que es un cacho de tela y no más de 150 no manches está súper caro eso espérame que vaya al centro y te la compro y miren 39 pesos chicas o sea de 150 que me la daban aquí digo no y total que de esas cuatro prendas pagamos 334 pesos se me hizo súper bueno los precios yo no sé ustedes porque yo acá me guié con el tianguis que tengo acá de ropa y el pan cc que les enseñe de gorrita se me lo daban en 250 pesos chicos 250 y también compramos bueno este ya fue en otro lugar tiene mochilas de plástico transparentes ok chicas este les comento que esto lo compramos en otro lado y este si no lo vendieron así solo una pieza en 140 130 por ahí pero es de ésta está nada más es la mitad del cierre no es todo vean nada más llega hasta ahí y este es el pantalón ese que ahorita se anda usando mucho y atrás tiene el resorte para las pompas para que se haga el efecto como que tienes un chorro de pompas creo yo y éste también está muy bonito chicas me encargaron pura ropa así me enseñó estas fotos y todo mi clienta y pues fue lo que le compramos casales y ese costo les digo entre 130 y 140 pesos igual ahí sobre la del carmen y pues ahí sólo me vendieron uno al mismo precio se si me dieron el precio de mayoreo con sólo una pieza o sea pues perfecto no y fuimos a modas a di y compramos este miren este es una pijamita está muy cuca y otra para el calor pues está bien bien vean 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 está muy bonita la verdad yo no me la pondría para dormir porque a pesar de que es este muy ligerita pues al final de cuentas como tipo peluche y no sé qué tanto te haga sudar pero pues ahora sí que la clienta lo que pira no y este es el chorcito miren bien esta bastante amplio bastante bastante amplio ya vieron y ese tuvo un costo de 85 pesos compramos también esta esta blusita que también está muy cuca y esta tuvo un costo de 60 pesos está medio medio bien fea pero esa le gustó a mi hija esa también es de mi hija y pues bueno, a ella le gustan así como que las blusas bien raras y compramos esta sudadera en 100 pesos en 120 perdón 120 pesos, estaba en 100 y ya subió 20 pesos pero pues aún así se me hizo bastante económica tiene acá sus sus adornillos y pues es tu gorrita y no les voy a decir que está muy 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 gruesa pero pues si tapa, si tapa chicas yo me compré una y si tapa y ahorita para el calor pues para que quieren tan tan caliente no simple y sencillamente es para que lleves algo y no este, no te voy a agarrar así como que luego de repente llueve y pues esa ya rota con el calor y y la llovedera pues está perfecto sale ay si les había puesto la luz chicas pues ya ni modo y bueno chicas ya por último por último, último pero no por eso menos importante pasamos a pasaje tepito pasaje tepito pasaje la virgen que es donde les había comentado que también venden un montón de ropa a muy muy buen precio pero ahí definitivamente chicas no dejan grabar ahí definitivamente no te dejan grabar, se ponen bien intensos te miran feo o sea no algo chistoso feo porque no no les mencionas solo el hecho de mencionárselo se ponen así como que no y por eso yo ya no mencioné nada solo voy compro y adiós miren no te dan nota en esas tiendas no sé por qué y si te dan nota es así como que un una nota de remisión cualquiera y pues la verdad no le vi el caso que me digan nota de remisión porque pues ya todos vemos para qué sirve si no teníamos la dirección pero bueno les voy a enseñar que compramos ahí ahí compramos este paquete de de pantalones estos mayones vean les voy a enseñar los colores que trae y estos así por paquete chicas costó 26 pesos este así por paquete costó 26 pesos chicas y pues yo siento que estuvo bien son 3 6 7 8 9 10 son 10 piezas chicas obviamente me pagué por el paquete 260 pesos se me hizo super bien el precio y pues no les voy a decir también que es una calidad premium no pero digo su función la hace perfectamente vean está bonito está padre el diseño miren vean 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 tiene su etiqueta y todo no es así como que marca cargar hay unita ya importado verificaciones faimex calle río nasas departamento 101 colina cuáctemoc 95% 5 elastano lavar mano con agua fría no exprimir no planchar secar el sol y no usar el cloro y tiene como que su fajita aquí esto para que te agarre la barriga y pues vean o sea no no está tan tan mal o sea no les voy a decir uy está super fregón pero tampoco está tan mal estira bastante mucho vean estira bastante mucho este de acá donde viene doble pues cuesta trabajo estirarle y pues 25 pesos chicas está super genial estos son los que dan en todos lados son 3 por 100 obviamente estamos hablando de el centro ustedes para vender en su local en su tienda en su en el quianguis pues lo pueden dar un poquito más caro chicas porque en el tienda yo no he visto que lo den al 3 por 10 ahí lo dan de plano en 50 pesos cada uno sale y de este vienen tres de este vienen dos de este vienen de este naranja viene uno verde viene uno azul viene en dos y rojo viene en tres chicas no es cierto rojo viene en dos y viene en uno rosa vale son 10 piezas las que vienen chicas y como les digo 26 pesos está súper bien súper súper bien hasta yo estaba pensando comprarme un paquete porque esos andas muy a gusto para hacer qué hacer para hacer limpieza para lavar cuando andas con Andrés porque yo no soporto el pantalón de meslilla cuando viene Andrés chicas me lastima y ese pues está súper genial porque no tiene costuras más que nada es por la costura sale y también compramos ropa interior chicas que es este brasier y pantaleta y la verdad me agradó mucho mucho el precio este es una corrida 2 4 6 8 10 12 sale este viene la corrida de 420 pesos chicas estuvo súper genial el precio 420 pesos la corrida 420 entre 12 te queda en 35 pesos el brasier y pues ya ven que este está entre 60 y 80 pesos el corte está bastante bastante bonito miren este que es blanco bueno es azul es color claro pues viene aparte con su bolsa para que no se ensucie y pues les voy enseñar este otro que es el gris vean el el corte está bastante bonito me gustó este es 40 42 vean a mi si me gustaron chicos no de ustedes pero a mi si me gustó el corte este es 36 38 vean este como que hasta como de top no pero pues no verdad pero bueno chicas a mi me gustó les vuelvo a repetir no se ustedes y tiene acá como que su esponjita para que te ayude a levantar aquello te ayude a levantar todo aquello todos vienen así como que pues con rayitas y con el esto que se hace que se vea muy bonito la verdad esto fue lo que me gustó y pues estaba muy buen precio porque recorrí toda la que no está tan grande chicas realmente no está tan grande pero pues si todo el mundo vende ahí hay playeras de 20 pesos chicas hay este blusas más bien blusas de 20 pesos pero ahora si que el paquete viene surtido no es la que tú quieras es así como que me gustó mucho una pero así como que venga una de esas y no es así como que al azar de todos los modelos te gustó y por eso creo que no las compré porque el paquete te vale 200 pesos trae 10 pero dije que tal y no me gusta ninguna de las que viene y luego que hago eso también es como muy clarito también me gustó y fíjense que estos colores tan tan claros a mí no me gustan pero este tono me gustó este tonito este color que no sé creo que es como coral me gustó entre coral y durazno me gusta ese tono y este es como color mostaza este es el menos agraciado de todos pero pues venía en el paquete este es 40 42 chicas y me gustó este paquete este es el que menos me agradó pero pues igual vamos a ser sinceras y pues no andas ahí como que por la vida enseñando tu ropa interior verdad nada más es así como hay cosas que si necesitas que sea específico blanco o específico negro pero en su gran mayoría pues no es como que andes enseñando el bracero el calzón verdad ay traigo bracero azul o traigo bracero negro no verdad hay plusas hay ropa que si y pues así viene chicas vale y pues les digo no es así como que vayas por la vida enseñando los chones o el bracero verdad y este costó 200 pesos chicas pero creo que si la docena también vamos a corroborar 1,2,3,4,5,6 si chicas son la docena 200 entre 12 en 16 en 16 pesos chicas te queda el chonino este me lo piden así XXL y pues me gustó el diseñito chicas vean viene así como está aquí te agarra todo lo que es la pompa vean aquí así aparece aquí se ve te agarra todo lo que viene siendo la pompi para que no te queden ahí volando y pues así me lo pidió mi clienta y pues este este me agradó porque viene el resorte pues un poquito más anchito y pues también estira bastantito chicas viene negro viene este que es como palo de rosa todos están en el mismo diseñito de mariposita todos blanco este también está muy bonito este azulito otro negro vienen dos de cada color me parece vean y pues bueno ya es exactamente lo mismo chicas y pues ya acá viene otro negro vienen tres negros que es el que más ocupan y pues todo este es este XXL XXL todos vienen del mismo tamaño porque así me lo pidieron sale me pidieron talla extra grande y pues es este que le compré porque me gustó el diseño y me gustó el precio y me gustó todo y yo espero que a mi cliente también le guste ¿no? y así ya se los quería enseñar chicas porque ayer fui por él pero ya saben que yo llego súper tarde del centro porque luego el tráfico está de la patada y pues no pude ir el martes porque ya saben que se hace un desastre y los miércoles pues están los foráneos y también hay mucho tráfico y dije no 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 y por eso me fui ayer ayer por eso me fui hoy chicas y pues ya me tuve que ir este ayer con todo y que las foráneas y ya pues había un montón de tráfico y este porque mi clienta viene hoy viene hoy por él de hecho cuando ustedes estén viendo el video la mercancía ya se fue y por eso queríamos hacer el video queríamos quería hacer el video para que vieran esta ropa que yo según mis nervios estuvo muy 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 barata estuvo a muy muy buen precio pues ya ven que los chones por más más fregado que esté sin marca sin nada pero andan entre 20 y 25 pesos y pues no no me gusta porque a la primera de cambio se hace todo aguado esperemos ver este que tal sale pero se ve de muy buena calidad no se ve la tela muy muy realita no se ve muy delgada esperemos y no mienta lo que ven mis ojos y salga buena esa mercancía y bueno chicas eso ay no es cierto espérenme este lo compramos así como ya de salida está la hasta atrás hasta mero atrás vienen un montón de cositas así de para la casa para el cabello para el cuidado todo eso y miren compramos esta crema y me dieron la nota chicas pero esa si se me perdió por las piezas que yo traía se me perdió pero esta costó 45 pesos me parece esta es del Pocoyo costaron 35 pesos pero es la grande porque hay una que cuesta 20 pero trae como 30 40 piezas y esta trae 120 chicas este costó 40 este si me acuerdo perfectamente el el mousse espuma modeladora para cabello rizado este si costó 40 pesos ese me acuerdo perfecto y este es el son los rastrillos para para dama vean son cuatro y pues son de los este si se los voy a enseñar chicas porque este es mío ahí este si se los enseño porque este es mío chicas vean este es el del mango aunque tengas tú las manos mojadas no se te resbala trae cuatro navajas espérenme porque no puedo quitárselo ahí está es de un ladito chicas ya vi y pues se mueve miren se va acomodando conforme tú lo vayas usando y este costó 55 pesos chicas eso también me acuerdo perfectamente y bueno chicas espero ahora sí ahí está les haya gustado les haya agradado si llegaron hasta este punto del video quiere decir que les interesó les agradó o simplemente les gusta el chisme cualquiera de las opciones chicas yo los invito a suscribirse es totalmente gratis apoyas y bastante con tu suscripción con tu dedito arriba y si tienen alguna duda algo que no les haya dicho que se me haya pasado porque yo sé que luego se me pasa decirles algunas cosas pues no duden en preguntármelo por comentario o directamente en mi teléfono que siempre se los dejo en la cajita de descripción si ustedes quieren que les vaya a hacer video de alguno de sus locales solo tienen que llamarme y vamos para allá y no olviden que estoy haciendo que hago las compras por comisión con una comisión del 20% del total de toda su compra y pues para cotizarle los envíos necesito ya tener toda su mercancía empaquetada y sellada para pesar y medir y hacerles la cotización de su envío y sin más que decirles yo me despido esperando que tengan un excelente día no olviden suscribirse a recomendarme con sus amigos y bye bye no olviden ser felices y agradecer el día a día aunque tú sientas que no haya sido el mejor agradecelo porque mañana te da mejor bye bye y